Alejandra Frausto también destacó el Festival Internacional Cervantino, dijo que ahí se registraron 440 mil visitantes y anunció la salida al aire de un nuevo canal de televisión sobre cine nacional. En la comparecencia, las y los legisladores estuvieron opinando, por supuesto. Mire, por ejemplo, a Leida Alavés de Morena, Paulina Aguado del Pan, estuvieron debatiendo sobre el presupuesto otorgado al proyecto del Corredor Cultural Chapultepec. Qué lástima que no acudan a las reuniones de la comisión para conocer ampliamente en lo que consiste el no haber permitido la privatización de un espacio público o la invasión de las personas que viven en Lomas de Chapultepec, del propio bosque de Chapultepec. De eso es de lo que ustedes están reclamando, de la pérdida de estos privilegios y de estas concesiones que el anterior gobierno quería hacer. Para el 2023 pretenden gastar el 94% de todo el dinero para inversión en infraestructura cultural, que le corresponde a todo el país, 3 mil 670 millones del presupuesto de egresos de la federación para entregar estos recursos nuevamente al gobierno de la Ciudad de México, para que su titular los pueda ejecutar para fines electorales. En tanto, la diputada del PRI, Joana Monserrat Pérez, emitió críticas a la falta de apoyos para creadores, artistas y espacios culturales en el interior de la República. A este gobierno no le importa la cultura y es un estatus que le conviene mantener, ya que quiere una sociedad en oscurantismo e incentivar las habilidades artísticas y culturales. En el PRI lamentamos que este gobierno de la 4T no exista política cultural sólida.